¡No se ve! ¡Escapetero lunático! ¡Dame eso! ¡Mi radiador! ¡Pero qué endiablada mujer! ¡Te voy a... ¡Quédate quieto! ¡Cuidado! ¡Está cargada! ¡Ja! ¡Ya no está cargada! ¡Oyeme bien mujer! ¡Tu zorro ladrón fue a robar mis gallinas! ¡Eres un mentiroso! ¡Todd no roba nada! ¡Porque no es ladrón! ¡No soy mentiroso mujer torpe y testaruda! ¡Yo lo vi! ¡Ey Moses Le! ¡Tu mal carácter te va a causar muchos problemas! ¡Ya basta! ¡Todavía no conoces mi mal carácter! ¡Si vuelvo a ver a ese zorro en mi propiedad, le dispararé! ¡Y esta vez no fallaré! ¡Pobre Tor! ¡Me apena mucho tenerlo encerrado! ¡No me mires así! ¡No es culpa mía! ¡Lo sabes! ¡Tú causaste muchos problemas ayer! ¿Y ahora qué están haciendo? ¡Ah! ¡Parece que Amos se va de cacería otra vez! ¡Y por lo que veo será un viaje largo! ¡Ah! ¡Bueno! ¡Mejor así! ¡A ver si esa endemoniada mujer no logró aluinar mi radiador! ¡Vamos! ¡Tienes que funcionar! ¡Ah! ¡Así está mejor! ¡Sigue funcionando! ¡Bien, Toby! ¡Jefe y yo te enseñaremos a cazar! ¡Sí, señor! ¡Creo que ya es tiempo! ¡Así se hace, muchacho! ¡Sé que te va a gustar mucho perseguir a esos zorros! ¡Ajá! 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 ¡Ajá!